Ok, vamos a hacer creer a la cierreñita el día de hoy que va a una entrevista a Mexicali pero en realidad le vamos a llevar a hacer una sorpresa, hoy cumpleaños, hoy es 10 de febrero a ver cuando subo el video porque hoy se va a hacer la sorpresa especial donde conozca, ella quiere conocer a Contraste Cierreño, me marcó su mamá oye tú conoces a Contraste, digo Simón, son mis compillas que no, hay que hacer algo con ella, quiero conocer, quiere conocer pues ella quiere conocerlos, dije ah déjame le marco, marqué con Gaby, todo el rollo Gaby Rojas y me los contactó a mi compa Edgar, a Humberto y a Lías así que hoy le vamos a dar una sorpresa, pero ella cree que va a Mexicali a una entrevista a ver cómo sale este video, broma no es broma, es una sorpresa ayúdenme, acompáñenme a Mexicali con ella y esta es la copia de su servilleta en Huachulingas introducción, aquí vamos rumbo a Mexicali cuota, ya estamos llegando aquí a la rumorosa miren nomás, con quien vengo, ni más ni menos que la buchona de buchonas la sierreñita, la hermana 1 y la hermana 2 vamos hacia la rumorosa, vamos a pasar la caseta y pues a darle, dijeran ahí vamos a darle aquí vamos a una entrevista con la sierreñita no más, no más no digas, decía mi compa ya no más no digas aquí estamos pasando una caseta, cuánto cobran aquí, no más traemos un carro, 24 hombre, puro cobrar, y cómo está la carretera nos puede dar una experiencia suya de carretera, que cómo la vio hay unos hoyos, cráteres cráteres, parece que el gobierno se tiene que poner ahí las pilas porque si así como sacan feria a ver ¿qué? ¿qué? ¿qué te dijo? ¿qué? ¿qué política? porque México contigo este 2018 vota por buchona MX no te juzgo vamos a bajar la rumorosa ahorita unas imágenes aquí empieza la rumorosa para la gente que no es de Baja California la rumorosa está ubicada entre Tecate y Mexicali Mexicali la rosa la rosa igual déjame le subo al vidrio esto que ven aquí no son rocas es de utilería nada más son de cartón las mandamos poner el día de allá pusimos ventiladores porque como en Mexicali sí hay mucho calor pusimos ventiladores allá arriba usted maneje por favor allá están los ventiladores para que Mexicali no tenga tanto calor por eso Mexicali ya no tanto se queja del calor ¿qué son? por favor diles qué son Isabel no me dejes en vergüenza ¿qué son? diles ¿qué son? ¿qué son? no son una fuente de energía ajá pero ¿cómo se llama? en el Monopoly sale en el Monopoly 3, 2, 1 pregunta random en la calle se llama energía Eloica 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 para que aprendices algo ¿pero cuál monopoli? en el de juegos en el juego yo compro el americano tengo ojos verdes yo ridícula mira que ridícula si el reto es hacer que toque el timbre la trompeta del trailero ¿y si no qué? ¿qué hacemos? si lo tocan si lo tocan ganan ni si no lo tocan pierden jajaja a ver logrenlo en 3 aquí va el trailer lo vamos pasando la buchona manejando las hijas alteradas alteradoras 3, 2, 1 aquí vamos llegando a Mexicali y en Mexicali también hay Calimax jajaja y mandado completo se dice Calimax ¿ya muy chiquito? oye ¿cómo te sientes? ¿por qué estás nerviosa? yo tengo toda temblorosa ya ¿lista para la entrevista o no? si estoy lista pero no sé como que de repente va a venir un carro aquí me pongo no sé ¿qué es lo que te pone más nervioso? que digas me pongo nervioso por esto o esto ¿qué crees que sea tu nervio antes de una entrevista? tal vez le voy a hacer una entrevista ¿cuál es su nervio? la voy a descubrir 20 años después llega el Uber que pedimos ¿por qué llegó tan tarde? porque me paró la policía aquí vamos llegando señoras, señores ni más ni menos que a una entrevista que creo que va a ser unos mariscos ¿o dónde va a ser? espérate ¿no me lo veas de esto? no, yo no yo no puedo grabar esa cosa de esa madre es para quemarla ¡eh, no, mariscos! anda torturando animales la cierreñita vean aquí todo como pobre animal casi se muere creo que se murió después de eso voló dos kilómetros y cayó pero murió con tantos leídos no, cierreñita tú lo tomas a juego hija tú eres una figura pública debes de cuidar esas imágenes ¿qué hemos hablado en la casa? tu mamá tiene la culpa de que llegas tarde y sin algo que querías no voy a decir nombres sin etiquetas vamos a ver todos se me acomodan ¿por qué acomodan? porque todos se acomodan ¿qué hay? ah, voy a ir ¿qué? se enoja ¿por qué se hizo nada? se me equivocaron no, no, no 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 no, no ¿qué sabés? ahí está tu entrevista ahí está tu entrevista mira no, no no entrevista no, no no, no ¡Es neta! ¡Felicidades! ¡Te va a atacar el corazón! ¡No! ¿Te ha gustado tu sorpresa? ¿Te ha gustado tu sorpresa? ¡Ahí está! ¡Ciereñita! ¡A ver! ¡Ese no es el corazón! ¡Ese no es el corazón! ¡Ahí está tu cumpleaños con sorpresa! ¿Está acelerado o no? ¡Está actuando porque también tengo talento! ¡No! ¡No! ¡Es mentira! ¡Wow! ¡Ella fue la culpable! ¡No! ¡No! ¡Todos, todos! ¡Ahí estábamos! ¿Para qué no va a ver la entrevista o qué? ¡De verdad! ¡Es mentira la entrevista Isabel! ¡Es mentira! ¡Pásale! ¡Pásale! ¡Te hago unas preguntas allá! ¡Estás en tu casa! ¡Ay! ¡Pásale! 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 ¡Ay! ¡Miren nomás! Parte de la entrevista del set de estudio ¡Ay! ¡Ya no estoy enlozando! ¡Estaba haciendo pestes aquí! ¡Ay mamá! ¡No! ¡No! ¡Pero sí! ¡Yo sabía todo! ¡Dices eso! ¡Si! ¡Ya todo sabía! ¡Menos tú! No lo puedo creer Televisa y frontera mexicana Ay, estoy temblando ¿Te gustó tu sorpresa, Isabel? Me encantó Algo que le quieras decir a la gente que te está siguiendo desde Tijuana Aunque no lo puedo creer, la verdad Se la rifomeaba Como siempre Miren con quien anda aquí No manches ¿Qué rollo? Resecándome 18 En Mexicali Gracias, podemos ir a trear Ya tiene 18 De modo, al rato pasamos por los 3 niños Vale, vale Continuamos, vamos a ver que comemos ¿Quién llegó? ¿Llego a las strippers? Sí Me andaba poniendo cachendón ¡Ahhh! ¡Machí! ¿Qué? ¿Quién es ese? El respeto, el respeto, ya no lo he comprobado No quieran perder las ganas, yo sin lo contrario ¿Te encontraste? El tal de la tuba, el gordito de la tuba, ¿no vino? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste ahora hija? Super, super ¿Ya lo esperabas la verdad verdad? No, así ringas Sí, me la arriesgo para engañarte La neta que sí, se ha pasado Se ha pasado de buena onda No manches Fue lo mejor ¿Qué le quieres decir a tu mamá? Que también fue parte Le quiero agradecer enormemente La verdad que no hay palabras porque no me lo esperaba Pero mi mamá siempre ha sido así conmigo y siempre me consiente Y siempre trata de hacerme feliz Y le quiero dar muchísimas gracias No hay palabras la verdad ¿Y a tus hermanas que también fueron cómplices? También aquí que me acompañaron, me mintieron, pero... Estuvo muy bonita la sorpresa ¿Y a compa, a los de contraste? También, no, yo ni en cuenta por nada del mundo Cuando abriste la puerta y lo viste, ¿qué dijiste? No pues... ¿Qué hace aquí? ¿Vino a comer también o qué? No, cuando lo vi, miré, dije... Rápido pensé en mi mamá, que ella fue la que... ¿Se lo trajo? Lo planeó esto para mí, sí Mire los globos entrando y... ¡Tarán! Me andaba fijando por las pestañas que sí, cuando ve el video me voy a enojar porque me quería ver bonito, pero... Bueno, pues confío Estoy muy contenta Dale las redes a tu gente que nos sigan aquí para ti Claro que sí, Isabel Miranda Oficial en Facebook En Instagram, Isabel Miranda Oficial León Bajo En el Snap también, Isabel M Oficial Y en Youtube, Isabel Miranda La Sierrañita Ahí está la sorpresa Que se suscriban también Bye bye Adiós, gracias Adiós